Y nos vamos a cambiar de tema, pues les comentamos que legisladores consideran que la Asamblea debe evacuar el veto mixto a la Ley de Libertad de Expresión antes de salir al receso legislativo. Más de 30 puntos del veto mixto que el presidente Guillermo Lazo envió a la Asamblea Nacional y Corte Constitucional como consulta tendrán que ser analizados en el Parlamento. Aunque el plazo está corriendo, este se suspenderá porque los 137 legisladores se irán de receso desde el próximo 12 de septiembre y regresarán el 26. Ana Belén Cordero dice que deberían acoger los cambios que propone el mandatario. Evidentemente, porque esos 34 puntos, tanto los que son por constitucionalidad como los que va a tratar la Asamblea Nacional, han sido hechos con estándares establecidos en la Relatoría Internacional de Libertad de Expresión. Esos estándares internacionales lo que buscan es no penalizar obviamente la opinión política en los medios de comunicación. Los legisladores de Creo y del Partido Social Cristiano están dispuestos a respaldar la incorporación de esos cambios. Uno de ellos apunta a retirar la parte punitiva de la ley original. Una ley que restringa derechos y obligaciones de los ciudadanos, de los medios de comunicación y de la gente no es positiva para el país. Otro tema muy importante es ampliar el espectro de cobertura a nivel nacional de los medios comunitarios. ¿Cómo se va a hacer esto? Justamente el Ministerio de Telecomunicaciones está intentando al máximo reducir la brecha digital en las zonas rurales. El veto también propone una regulación en las funciones que la ley original entrega a la Defensoría del Pueblo. Francisco Rocha, en representación de los editores de periódicos, dice que la Asamblea debería agilizar el trámite del veto. El haber sacado este bloque de constitucionalidad para que si la Corte actúa como todo el mundo espera que actúe, sí nos libramos de por lo menos de estos principios que van a quedar en firme en el país. A la par, la Corte Constitucional deberá entregar una respuesta a los puntos que el presidente Guillermo Lazo envió como consulta para determinar si existen indicios de inconstitucionalidad. Cristian Hidalgo, TAC Televisión.